Hoy, presidente, escribo con enojo y con tristeza. No sé si estoy más enojado que más triste. Creo que estoy más triste que enojado, la verdad. ¿Sí? Porque me da la impresión de que su gobierno quiere salvar la cara más que salvar las vidas. Apenas ayer, señor presidente, escribí, aunque esté obviamente, no me lean, no tienen por qué leerme, que siempre he tenido en claro que la vida es el valor supremo. Pero ahora resulta que ante esta crisis sanitaria y financiera, quieren desplazar la primacía de la vida por la primacía de la economía. Y en esta conclusión, siempre y cuando, claro, los muertos sean los de otros, sean los de la estadística, veo una mayor aceptación en los gobiernos y consorcios del gran capital que urgen a abrir lo que llaman las líneas de la producción sobre el riesgo de la muerte. Yo, presidente, le he escuchado hablar de la pandemia y percibo que da la impresión de haber amarrado la eficacia de su gobierno, lo que es un error, a lo que llama el aplanamiento de la curva de contagios. Como si esto dependiera de sus decisiones, presidente, de las decisiones de su gobierno y no de una realidad epidémica inexorable e imparable. Y usted se mueve del vamos muy bien y somos un ejemplo mundial, hasta digo yo que la pinche realidad nos alcance. Porque una cosa es la estadística lejana, presidente, sí, y otra, otra es la muerte cercana. Le quiero decir, presidente, que ayer la muerte nos alcanzó. Que el querido Ramón, Ramón Malajón, un compañero de vida, de trabajo, de familia, falleció víctima del coronavirus. Y que sí escribo y le hablo, sí, entre el enojo y la tristeza. Ramón tenía apenas 50 años, 16 menos que usted. Veinte de los últimos formó parte de esta familia, de mi familia, con su cariño, con su entrega, con su lealtad, con su valentía. Ramón, presidente, que vio crecer a mis hijas, que lo querían como él las quería a ellas. Y que le digo, presidente, que no, que Ramón no merecía morir así. Que cuando ayer les dije que Ramón había muerto, se los dije con dolor, no sabía cómo decírselos, en su dolor y llanto, ellas no lo podían creer. Y yo, presidente, en su discurso de que vamos bien, tampoco se lo puedo creer. Ramón, Ramón como miles de mexicanos, no merecía morir presidente. Y menos en medio del discurso triunfal de que la curva se ha aplanado, de que somos un ejemplo para el mundo, y que México es un país sano, como dice su secretario de salud, que no tiene cara para decirlo. Quisiera, presidente, que usted, o su secretario de salud, tuviera el valor de decirle eso a la esposa de Ramón o a sus hijos. Cuando ha sido incapace siquiera de darle el pésame a una familia más preocupados, presidente, por salvar la cara del gobierno que por salvar las vidas de los mexicanos. Y se lo digo desde aquí, desde el fondo de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!